Aquí los voy a dejar y voy a ir a buscar un banco. Aquí los voy a ir a buscar un banco. Aquí los voy a ir a buscar un banco. Aquí los voy a ir a buscar un banco. Aquí los voy a ir a buscar un banco. Aquí los voy a ir a buscar un banco. Aquí los voy a ir a buscar un banco. Aquí los voy a ir a buscar un banco. botellas, bolsas de agua nada más E, ¿no? Ultra E Ultra E Tenemos dos filtros para la Nespa también para cualquier máquina cartuchos, desviadores mongueras pH, cloro ok, déjame escribir lo que necesito ok, gracias ok, gracias 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 En el 2017 conocí un producto que cambió mi vida, mi salud física, mental y financiera. Y no me lo vas a creer, lo logré con tan solo cambiar el agua que tomaba. ¿Listo? Sí. ¡Qué padre! Ella lleva 11 años. ¡11! ¿Y qué? ¿Qué rango? 6 a 3. ¡Wow! De bajo de Samcia. Ya, ya. Sí, somos de bajo de Samcia. ¿Y tú? Yo también, como unos 10 años. ¿Y 6 a? 6 a. ¿6 a? Sí. Este es un Kangen Water Bottle de América. Yo compré esta de un Kangen Water Distributor de México. Porque yo he estado mirando este bottle durante un tiempo. Este es un blanco blanco, blu color. Y me costó alrededor de 32 dólares. Y me costó alrededor de 150 dólares. Y me costó el códi. Yo solo quiero tener este logo de agua en el caja. Y cuando hago un Kangen Water Demo, esta look muy classy y sexy. Yo estoy aquí en la oficina de Cangen Water de México Y estamos aquí para promover Cangen Water de México Y me gustaría compartir con ustedes Cómo fácil es hacer este Cangen Water de Cang Porque yo he estado en tantas tipos de negocios antes Y esto es casi lo más fácil, lo más fácil, lo más fácil ¿Por qué decimos eso? Porque Cangen Water muestra resultados y proveedores Lo que normalmente hacemos es Nos mostramos el demo de Cangen Water Y varias waters de Cangen Water de Cang A través de nuestros clientes El siguiente paso es compartir el agua Y especialmente el agua de Cang Aparte de Cangen Water donde compartimos con gente A veces la primera instancia que se siente es muy quente Y después de la primera instancia Muchos de ellos piensan que pueden dormir muy bien Sleep como bebés Deep sleep Y eso es la motivación de Cangen Water de Cang Y eso es lo más fácil, lo más fácil, lo más fácil, lo más fácil Y eso es lo más fácil de vivir con gente Para que se sienten la Cangen Water de Cang o comienzo, o comienzo, o comienzo, o comienzo, o comienzo, o comienzo, o comienzo y comienzo. Así que con eso, podemos imaginar que usando este strong kangen water o strong ácido water, o kangen water, con la comida, con la comida, con la comida, con la comida, con la comida mejor, y podemos, solo con una máquina de kangen, sin ningún costo, podemos viajar a todo el mundo, disfrutar de la vacuna, y también hacer el negocio. ¿Cómo interesante y cómo fácil es para expandir un negocio global, especialmente cuando vas a países con la kangen water office, eso es muy fácil. Pero si estás expandiendo el negocio de kangen water en un país sin un negocio, es incluso mejor, como decir, que estás capaz de conquistar todo el mercado. Sin embargo, encontrar una persona que es keen, que se ve el potencial de este producto y el mercado, y que se expande. Así que trabajamos con ellos. Así que quiero decir un gran gracias a todos los que confiaron en mí, y que participaron en mi equipo, y que continuaron a beber la kangen water, y espero que todos los que quieran tener una vida saludable, una vida saludable a través de la kangen water, y expandir un negocio global para ustedes. Así que no solo tienes que tener una buena salud saludable, sino que tienes una buena salud saludable, tienes que tener una buena salud saludable, y esto puede ser una vida saludable a toda la vida. Esta es la oficina Kangen Water Office y la oficina en Ajic, y la localidad es en el Beverly Hills de México, el área más rica en el mundo de Monterrey y en el mundo de México. Y esta es la sala donde se puede realizar sus propias reuniones, por supuesto, expandiendo tu negocio y hacer tu demo aquí, Kangen Water Demos, y mira el mapa, este es también donde se puede expandir tu mercado global, donde hay una oficina, y, por supuesto, el lugar donde hay no oficina, no oficina, que significa que es donde se puede expandir tu negocio. Pero, hay un gran potencial para desarrollar tu negocio, porque incluso en México, en un mensaje de mensaje, hay un salario de 100 a 200 machine sales. ¿Eso es la buena noticia para ustedes? Kangen Water es buena para ustedes, para ustedes, para mí, para todos, para todos. Agradecer a todos, a todos, a todos. Salud de Kangen Water Office en México. y los 12 sí si no de nada como quieras tu correo te llegó el recibo del paquete como que ahora cuando se manda te va a llegar la guía para que no puedan ir rastreando muy bien listo agua que? japonesa si agua kangen kangen wire si muy bien esta perfumada sabe que rica rica